¿Quieren ver mi canal de cuando era chico? ¿Lo quieren ver? Me da mucha vergüenza Pero bueno, se los tengo que mostrar Se los tengo que mostrar Vamos a ver Bueno, vamos a jugar Tutorial ¿Cómo poner la barra de tareas arriba? Ay, ay, gente Van a escuchar mi voz a los 10 años Me di en un novio Hoy les voy a mostrar cómo cambiar ¿Cuándo fue este video, hermoso? ¿Cuándo fue? Febrero de 2012, gente ¿Por qué se están riendo? Clan negro Bueno, chicos Eran mi clan en el GTA San Andrés ¿Qué quieren que haga? Éramos el clan negro ¿Qué quieren que haga? La puta que nos parió Era mi clan, muchachos La barra de tareas Ay, mi hermanita Ay, la voz de mi hermanita Arriba, poner arriba Muchos me pidieron eso Y yo ¿Muchos me pidieron eso? ¿Qué chabullón, hijo de puta? Es fácil, simple Nada más tienen que... No, el Ares ahí Brunito Sacá el Ares ¿Quién pija hacía con el Ares, hermano? Eh, que... Che, la hacía re larga, eh La hacía larguísima Clicar con el clic derecho En la barra de tareas Y ir a propiedades Después de propiedades Mirá Les va a aparecer algo así Bueno, donde dice Ubicación de la barra de tareas En la pantalla Le va a aparecer Izquierda Que sería Izquierda No puede ser No puede ser Izquierda Que sería Izquierda Derecha Que sería Derecha Y superior Que sería superior Bueno Ustedes le dan a Superior Y Aceptar Y ahí ya la tienen arriba Ojo Esto Si tienen el Rocket Dog Rocket Dog En esa época Estaba de moda esto, eh En esos tiempos Estaba de moda Esos Rocket Dog Esa pija No sé qué mierda Que se ponía como arriba ¿Qué decís? No se entiende A ver Vamos a hacer el tutorial Click derecho Configuración de barra de tareas Ubicación de tareas Arriba Funciona el tutorial Funciona el tutorial Muchacho No, pará, pará, pará Mirá como hablaba Mirá como hablaba Se llama Rock Dog Después si puedo Haré Porque ponía haré Un video tutorial De cómo instalarla Y si un amigo la tiene Te aviso por MP O Ep O PM Que es lo mismo XD Saludos Espero que te haya servido E Punto XD Carita Feliz Ah Que grige Que grige Algunos centímetros Más tarde Esto es una joyida Vamos a ver uno más Gita San Andrés Negro Cumbiero Macaco Macaco En Mar del Plata Macaco En Mar del Plata Bueno A ver A ver Miren Miren Este trailer Bruniston XD Presenta Bueno Así me llamaban Club Penguin Para que lo sepan Macaco En Mar del Plata Y con mis ojos Colorados Con los pibes A todos lados Porque yo a mí Me lo han dado Aunque Por estar Donde estoy Igual Seguime Fumai Para que no me roben El video Boludo Piso colorado Con los pibes A todos lados Porque yo a mí Fengo Amigo Naciste Para trascender Mirá Mirá Que lindo Bar del Plata Termina Termina Así Se van Corriendo No sé Que habrán Hecho Los muchachos Mirá Vos No Que cosa De loco No No Cualquiera Te hace Este video Tiembla Mr. Beast Muchacho Creo que están Buenas Mis Mis Producciones ¿No? Gente ¿Qué puntaje Le dan? El comienzo De Brunito Como YouTuber Hermano Un aplauso Aplauso Para Brunito De 10 años Pero bueno Gente A ver Yo quería ser YouTuber Pero bueno No tenía Las mejores herramientas Adiamos